¿Dónde estáis? Hola, ¿cómo están chiquillos? Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No hay sismo. Por suerte no es un temblor, pero sí es lo más cercano a él que puedes tener. Miren por favor cómo está ocurriendo todo en este minuto, cómo se mueve todo acá para tener la sensación de cómo se vive un temblor o un terremoto y qué poder hacer en caso de que esto ocurra. Cómo se van moviendo los cuadros, cómo se mueven las cosas, cómo se caen también las cosas que uno tiene sobre la mesa en la casa. Pero cómo reaccionar, esto es un simulador que trae Par Explora Sur Oriente, pero cómo reaccionar en la casa es lo que usted puede aprender en esta Expo 911 Chile. Nosotros lo vamos a conversar con Daniela Calle. Daniela, por favor, adelante. ¿Cómo estás? Oye, ¿nosotros qué vivimos acá? Vamos para acá, venga para acá. ¿Qué vivimos acá? ¿Esto es de qué magnitud? ¿Podemos hablar de magnitud? No, en este caso no podemos hablar de magnitud, podemos hablar de la intensidad. Mira, esto es más o menos una intensidad 5 a 6, donde, bueno, pueden ver que las cosas ya se mueven, te empieza a costar un poco estar de pie. Costaba, sí. Sí, le costaba un poco estar de pie, ¿no es cierto? Claro, eso ya es una intensidad alrededor de 6. Mira, ahí nos estamos moviendo. Sí. Ya cuando hablamos de una intensidad, por ejemplo, 7, es cuando ya de verdad no puedes estar en pie. Oye, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué cosas hay que salir corriendo? No, lo más importante es no salir corriendo y estar siempre preparado. Lo más importante es estar preparado cuando llegue el día del terremoto. No esperar a que venga un terremoto para recién empezar a tomar la acción. Es decir, por ejemplo, si yo en mi pieza tengo un gran candelabro. Por ejemplo eso, si tú tienes una lámpara colgante arriba de tu cama, por ejemplo, o tienes un cuadro arriba de la cabecera, son cosas que uno puede evitar de, como, prever antes para que no te sucedan accidentes. Al momento del sismo ya, tú puedes ver, cuando ya ves que hay un movimiento más o menos fuerte, moverte, desplazarte dentro de la casa, salir de donde hay un ventanal, por ejemplo. Eso. Oye, que nos tenemos que ir. El tiempo nos apura un poquitito, pero eso y más pueden aprender ustedes acá en Estación Mapocho, en la Expo 911 Chile. Todo sobre la seguridad y esto se empieza a mover. Nosotros nos vemos. Chau, muchachos, que estén bien. Dios mío. Gracias, Pacho. Un abrazo. Oye, precauciones súper importantes porque en cualquier momento puede...